Es un proyecto que pretendemos, como decía Tomás, presentar a Horizonte 2020. Y lo que aspira es a reunir la documentación sobre América Latina que existe en diversas instituciones europeas. Por supuesto que en muchas de vuestras instituciones sabéis que ha iniciado vuestros libros digitales y vuestros libros patrimoniales sobre América Latina y european. Pero lo que pretendemos es que estén juntos. Lo que nos mueve es intentar ayudar al mundo de la investigación para tener la documentación más organizada, crear un portal temático que ayude y que rectalicen al máximo lo que pueden obtener. Este proyecto americanista supondría una colaboración concreta entre Europa y América en la línea de los que busca potenciar la Unión Europea. Horizonte 2020 es probablemente uno de los proyectos más importantes que hay en Europa.